Bienvenidos a Esto está pasando en IAEN, Micronoticiero Institucional. Debido a la gran expectativa que ha generado la oferta académica del IAEN con sus programas de maestrías en diversas áreas vinculadas con el desarrollo del Estado, sus autoridades decidieron ampliar el plazo de postulaciones y de admisiones que se inició desde el pasado 7 de julio hasta el 18 de agosto del 2023. Entérate más en www.iaen.edu.es. Con motivo de la oferta académica que lanzó la Universidad de Postgrado del Estado para iniciar con las nuevas maestrías en el mes de octubre, las autoridades y docentes de las diversas escuelas que conforman la universidad han sido invitados por los medios de comunicación, del país a fin de aportar en los diversos temas como el económico, tributario, programas de gobierno abierto para prevenir y combatir la corrupción y riesgos con motivo del fenómeno del niño. El rector del IAEN recibió en visita protocolaria el senador norteamericano por el Estado de Connecticut, Saud Amwar, quien vino con el objetivo de ofrecer su ayuda a través de la asistencia técnica y capacitación en el tema de desastres naturales y riesgos. El doctor Patricio Aro explicó en forma detallada la dinámica de la universidad y sus escuelas, al igual que la oferta académica que ofrece a los estudiantes. Ambas autoridades acordaron seguir colaborando conjuntamente en futuros proyectos. Boris Patricio Pazmiño Gómez, ex alumno del IAEN de la Escuela de Derechos y Justicia, fue promovido al puesto de agente fiscal categoría 1 de acuerdo a la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. El ex alumno de nuestra universidad manifestó que se encuentra muy agradecido por haber tomado la decisión de estudiar la especialización en Derecho y que esta maestría le ha beneficiado de forma determinante para ejercer su profesión dentro de la función judicial. Sin el IAEN, este nuevo rol profesional no habría sido posible, dijo el flamante funcionario. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba IAEN Universidad o en nuestra página web www.iaen.edu.es. Esto está pasando en IAEN.